Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y ahora sí, estamos en condiciones de recibir a través del contacto telefónico a la licenciada en psicología, Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, como lo anticipamos ya hace unos minutos. El tema de hoy será frustración y ansiedad en tiempos de pandemia. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Y seguirá siendo buen día, a pesar de la pandemia. Por supuesto que sí. Porque estamos aquí, porque están del otro lado, así que buen día. Quiero contarte algo, que hay muchísima gente pendiente de la columna en esta mañana. Bueno, será un gusto porque es un gusto poder dar alguito de herramientas para un tiempo tan difícil. ¿Quién hubiera dicho dos meses atrás, cuando elegíamos los temas, que íbamos a hablar de pandemia? Es algo que nos tomó tan por sorpresa que, bueno, me gustaría hablar un poquito, sí, de eso dentro de lo que es el tema de la frustración y la ansiedad. Así que sí quiero avisarles a todos que, aunque yo vivo en un mundo de libros, poesías y así de hacer radio y esto y lo otro, estoy muy informada. Y la vía de información básicamente son mis alumnos, porque tengo alumnos en todo el mundo, hispanohablantes en todas partes. Y algunos, muchos, escuchan esta columna, así que un abrazo especial. Así que desde adentro de los escenarios me van contando lo que sucede, más allá de lo que está en los diarios. De modo que, bueno, es ir regulando las emociones en este momento. Y te diría que, tomándonos estos por sorpresa, como situación, nos fuerza, si querés, a trabajar sobre las emociones. Uno siempre puede en la vida cotidiana decir, bueno, hoy no voy a terapia, la verdad que no. Hoy no hice meditación, hoy no hice ningún parate y simplemente relajarme. O le digo de todo a mi pareja o a mis hijos, total, después lo arreglamos, no sé. Ahora la pandemia nos pone ante una situación en donde todo el mapa cambió, donde todo lo que hay es, básicamente lo que más hay es incertidumbre. Entonces, ante ese panorama de incertidumbre, reaccionamos de modos extraños, inclusive maravillosos también. También, también, pero bueno, no salen tanto en los programas de la tele, no salen tanto. Así que, bueno, vamos a por ello. Iba a decir una palabra. Hay un señor que se llama Alfonso Cornela, que a pesar del apellido italiano es español, y es un especialista en innovación. Tiene muchos libros escritos, yo no he leído ninguno de ellos, les tengo que contar, pero sí, vos sabés, todos saben cuánto me gusta a mí el idioma, las palabras, y me encanta la gente que se anima a crear palabras nuevas. Y este señor creó una palabra, como buen innovador, que es infoxicación. Esta mañana me levanté y encendí la radio porque me desperté más temprano que habitualmente, y fue un error, fue un error, porque me infoxiqué. Fue una sola información, pero fue suficiente para disparar mi frondosa imaginación. Era real la información, no la voy a decir ahora porque no tiene relevancia en cuanto a la columna, quiero infoxicarlos a su vez, ¿no? No es nada fuera de lo que ya esté sucediendo y uno pueda ver en la televisión, es en otro país, pero bueno, fue muy impactante, sobre todo para una mente recién despierta. Cuando uno despierta a veces es como un niño. Está la mente abierta. Hay gente, ya sé que, como niños, se despiertan malhumorados, pero la mente puede, en estos momentos en que para muchos la vida cambió en relación a quedarse guardados en cuarentena, funcionar como una esponja de información. Y esa información es, en gran medida, algo que va rellenando los huecos de la incertidumbre. Tratamos de calmar la incertidumbre, la incertidumbre que provoca ansiedad. Y ahora vamos a definir qué es ansiedad. La incertidumbre provoca ansiedad. La ansiedad hace que busquemos informarnos, porque con la información nos damos la ilusión a nosotros mismos de que tenemos la cosa bajo control. Y terminamos, algunas personas terminan, infoxicadas. Es decir, que es un exceso de información, a veces fuentes erróneas, como se ha visto en las redes sociales, que han aparecido mensajes que eran de una persona adjudicadas a otra, o mensajes absurdos o erróneos, o tan veraces, pero similes, tan parecidos a la realidad que uno se los pasó a los seres queridos para después darse cuenta, recibir la información de que eso era falso. Entonces, cuidado con la información. Infoxicación no es estar informado. Infoxicación es uno de los pasaportes a la ansiedad, porque nos despierta tanto miedo que terminamos en lo que se llama en psicología trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, trastornos obsesivos, trastornos de querer tener control sobre lo que está pasando. Entonces, la buena noticia, Rosita, es que, yo lo considero una buena noticia, dentro de lo enormemente malo que es una pandemia, es que ha parado, ha detenido la mente mecánica de todos nosotros, y nos ha puesto en evidencia un montón de aspectos de nuestra vida, que por ahí considerábamos súper importantes, o sea, ¿cómo voy a salir sin hacerme las uñas? Mirá, se me descoloró esta. Yo no, yo no voy a cenar, porque no tengo el mismo color de amante, por ejemplo, ¿no? O me dijo o no me dijo, o yo no le pienso hablar hasta que ella no me hable. Porque de pronto nos dimos cuenta de que cualquiera de nosotros es alguien mortal, cosa que por mucho tiempo uno imagina que los demás lo son, pero muchísima gente no considera su propia finitud, o la finitud de aquellas personas. O sea, ¿qué pasa si todo termina, o termina el otro, o termino yo, y el vínculo queda en este punto, después de habernos querido tanto? O sea, que nos ofendimos, o nos tratamos mal porque estábamos nerviosos. Es decir, la situación global puede hacer que uno se ponga en revisión de cómo vive, de qué es importante, en qué gasta el dinero, por qué razones gasta tanto tiempo de su vida, para trabajar y pagar cosas que son absolutamente prescindibles. Es decir, que es eso, es como yo considero que la cuarentena puede ser, para muchísimos de nosotros, un retiro. Un retiro como cuando uno dice, me voy del retiro espiritual. Bueno, si quieren le sacamos la palabra espiritual. Es un parate y un retiro, como cuando alguien me ha tocado, se accidenta y de pronto, bueno, lo único que a uno le queda es pasar revisión a la vida, ver qué hace con ese tiempo porque ha quedado en silla de ruedas seis meses como me pasó a mí. O sea que es un... eso. Este parate nos lleva a mirarnos de otra manera. Y dentro de eso, quería hablar entonces de la ansiedad y la frustración, pero no sé si hasta lo que llevo por aquí, vos que sos especialista en comunicación, de esto de la infoxicación o de algo de todo esto, querrías agregar algo, llamarnos a tu sabiduría. Sí, Virginia. Uno piensa, ¿no?, en la infoxicación, pero también piensa en lo que vos recién acabas de decir, que a veces la vida te da una especie de vuelco totalmente ajeno a tu propia voluntad y sin embargo tenés que acatarlo porque no queda alternativa alguna. Pero dentro de esa especie de retiro que uno hace obligadamente, también tiene que pensar que la info que uno reciba te tiene que provocar algo a favor y no en contra. Sí, a favor y no en contra. Sí, a favor y no en contra. Ese a favor es, por ejemplo, en este momento, en la mayoría de los países que se han dado cuenta de cómo funciona esto, es acatar la cuarentena. Por ejemplo, ¿no? Y porque produce esto, que el virus este es como el caballo de Troya, ¿te acordás? Nos recuerdo a todos cuando el caballo de Troya es esa figura de madera tan enorme que se la vende como que le traían un gran regalo al faraón, creo el faraón al rey, disculpen, no me acuerdo, creo que sí, no, no es ningún faraón al rey, y lo que había dentro eran soldados, ¿no? El virus este nos toma como caballito, se mete adentro nuestro y por ahí nos enferma a nosotros, pero vos sabés que por ahí no, pero nosotros podemos sí dañar a otra persona e inclusive matarla. O sea que ayer leía, escuchaba en un informativo no amarillista cómo alguien que viene de Europa, que no acata la cuarentena, que va a un cumpleaños de 15, deja a 40 personas en cuarentena y muere el abuelo. Entonces, la información de qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, tenemos que tenerla. Es obligación, porque a partir de eso sabemos cuáles son los actos individuales para cuidar nuestra vida individual, pero también saber que los actos individuales afectan al colectivo, y en este caso, perdonen por lo tremenda de la información, pero creo que es sumamente ilustrativo. Y la pregunta es cómo va a vivir esa persona de acá para adelante, ¿no? Cuando uno sabe que uno dañó tan gravemente a tanta gente, y en este caso, así de puntual, a alguien querido. Entonces, la ansiedad, hay veces en que lo que hace es que alguien también se vuelva un insurrecto a una norma que tiene sentido común. O sea que lo que se instaura es un mecanismo de negación que hablamos en la última columna que hicimos hace dos semanas. Entonces, no pasa nada. O, bueno, pero no es para tanto. O, bueno, pero yo me protejo porque llevo barbijo. Como si no entrara también por los ojos el virus. Por los ojos también entra por barbijo que uno lleve. O por las manos y uno se rasca el ojo. Por ejemplo, se toca los lentes. Esto en mí es muy común. Acomodarme los lentes que siempre se me caen. Entonces, ni la ilusión de estar protegido ni de que a mí no me va a pasar nada porque me lavo bien las manos y demás, ni tampoco la infoxicación que nos viva estar en estado de ansiedad permanente. Entonces, ¿qué es ansiedad, Rosita? La ansiedad, básicamente, daría dos definiciones. Todos sentimos ansiedad ante algo que va a suceder. A veces la sentimos inclusive ante alguien algo grato. Es posible que nos encontremos con alguien que nos gusta mucho o alguien que está por irse a vivir solo y no ve la hora de que llegue el día porque se va a emancipar. Tiene la casa linda y no veo la hora que llegue el sábado y hacer la mudanza y no puede dormir de ansiedad. No puede... Ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor como canta la canción. Entonces, la ansiedad puede ser por algo que deseamos que acontezca y no vemos la hora de que llegue. Pero en este momento es básicamente por temer que algo acontezca. Como sea, el temor o el deseo de nos saca, nos abduce, nos saca como los supuestos extraterrestres que nos sacan de la Tierra. Bueno, nos abduce del momento presente. Entonces, cuando sentimos ansiedad, si nos revisamos a nosotros mismos, lo que hay es imaginarios del futuro que nos impiden estar aquí y ahora. Y alguien me diría, Virginia, aquí y ahora es una porquería, hay pandemia, es espantoso estar aquí y ahora. En general, la mayoría de las personas que están en este momento en situación de ansiedad, no están, los que están escuchando esta columna, posiblemente no estén en una situación de desastre total alrededor, de desastre total. Tenemos muchos escuchantes en Barcelona, en Madrid, sé de la gravedad que esto tiene y eso es muy normal, muy natural tener ansiedad. Los sabios tibetanos lo que nos dicen es que ansiedad es estar fuera del tiempo. ¿Qué significa que lo que uno está haciendo es imaginar el futuro? Imaginar el futuro. Entonces, cuando imaginamos el futuro o nos presentamos un panorama bello que no llega todavía o nos presentamos las horribles cosas que fueran a suceder, ¿cómo se hace para calmar la ansiedad? ¿Qué siente la persona? La ansiedad afecta muy fuertemente al cuerpo, o sea, que uno siente agitación, se contractura, porque hay la sensación de peligro inminente, de tener menos armas de las necesarias para lo que podría llegar a pasar. Hay palpitaciones, hay sudoración nerviosa, hay gente que tiembla o se le produce diarrea o constipación, entonces, insomnio, por supuesto, lo que hace falta cuando hay ansiedad, como se está fuera del tiempo, es necesario volver a conectarnos con lo que hoy hay. Lo que hoy hay, por ejemplo, para alguien es esta columna, en este momento, cuando sea que la escuche, porque también se grabe y se sube a YouTube. Limpiar la casa, algunos tienen la casa impecable, otros no, están viviendo en situación de adolescente en su cuarto que la mamá todavía no vio con toda la ropa tirada. Bueno, hace falta una actividad que nos focalice en el tiempo. Hoy lo escuchaba el doctor Facundo Manes hablando de cómo funciona el cerebro en la situación de ansiedad. Hace falta para no autosegregar las sustancias del miedo, del miedo real, de un bombardeo, que se segrega, se segrega todo para ponerse a salvo. Huir o quedar paralizado. Sea que huyamos, huir no hay a dónde huir, porque huir significaría violar lo que nos protege que es la cuarentena. De hecho, mucha gente se vio canalizar la ansiedad pretendiendo irse a la costa argentina o a donde fuera, tomar un avión hacia otro país en un momento de locura, o sea, que había en esa cabeza ansiedad, querer huir, miedo, querer huir. En este momento querer huir es altamente peligroso y paralizarse también. Entonces, ¿cuál es la técnica? Alguien podría decir, Rosita, claro, los budistas tibetanos qué problema tienen allá en medio de las montañas ni tienen idea de lo que es una pandemia. No, la verdad que tengo que decir que no es así porque China invadió Tíbet y mataron al altísimo porcentaje de la población en el año 59 cuando casi nosotras nacíamos y han tenido que cruzar los Himalayas a pie y han tenido que pasar la peor hambre y muchísimas muertes en el camino y perdieron etcétera, etcétera. O sea, que cuando ellos hablan de ansiedad está hablando alguien que tiene la autoridad moral para hablarlo, ¿no? ¿Y cuál es la indicación? Todas las prácticas de meditación de autoaquietamiento, si ponen autoaquietamiento y mi nombre, no es la gran cosa pero hay una práctica que hemos subido a YouTube para hacer todos los días cuantas veces haga falta porque el autoaquietamiento es lo contrario a la ansiedad. Se parte de la respiración y se parte de observarse internamente y verse mira qué es lo que hago yo cuando me veo ansiosa a veces puedo y a veces no cuando hay ansiedad uno ve que se está adelantando al tiempo y hay una una monja budista que se llama Pema Chodron que puede encontrar algunos libros en internet Pema dice que cuando la ansiedad nos toma hay que darse cuenta y discernir esto es pensamiento y si le pasa algo y si no tenemos con qué pagar y si me llega a pasar a mí hay que tener recaudos el miedo lo que nos permite como hemos hablado alguna vez es tomar recaudos inteligentes respecto de nuestra vida pero ver cuando nos estamos pasando de rosca pasando de mambo decimos en Argentina o sea que estamos armando una película muy grande si podemos necesitamos en vez de llamar a eso pensamiento es un pensamiento de desgracia un pensamiento tremendista ahora no está pasando esto esto es un pensamiento es como cuando uno tranquiliza a un niño cuando tranquilizas vos a tu niña que ya es una mujer la habrás dicho bueno pero ahora estamos acá en casa estamos tranquilos vamos a jugar a algo no hacías eso vamos a jugar a algo con un nieto con un hijo vamos a leer un cuento vamos a jugar con este juego que hace una mamá o un papá para cuando un niño se pone temeroso por algo que le da ansiedad lo distrae con otra cosa claro entonces nosotros necesitamos autocriarnos ocupando nuestro tiempo en algo en que la mente se involucre sé que cuesta concentrarse pero nos podemos volver cada vez más diestros en aprovechar este tiempo para aprender mejor un idioma para aprender sobre algo que siempre quisimos estudiar para consolar a alguien las actitudes altruistas llamar a los mayores por ejemplo dejarle mensajitos enviarles algo que sea estimulante porque el altruismo también sabés modifica la ansiedad querés agregar algo a esto seguramente antes de que vayamos a la pausa la verdad se me vinieron tantas cosas mejor dicho tantos pensamientos a lo largo de tu alocución por un lado sabemos que las personas que son muy ansiosas o hiper ansiosas les cuesta mucho lograr la calma ¿no es cierto? o sea esa calma que te permite ver un panorama claro o sea no oscuro sino claro segundo a partir de ahora se me ocurre que uno va a adoptar diferentes formas de vida eso por otro lado diferentes formas de vida frente a esta situación ¿no? y en tercer lugar ayer vi algo que me despertó la mente dije a partir de ahora creo que si tenemos un grado de coherencia vamos a tener que pensar en nuevas estrategias nuevas estrategias que nos permitan seguir adelante si, si totalmente totalmente y ahí cuando retomemos después de la pausa cuando vayamos al tema de la frustración creo que va directamente a lo que vos estás planteando que es muy importante atenta atenta a tu pregunta y a este tema de la frustración ¿no? como como segunda situación emocional porque bueno es más pensé en dar este sábado de una charla por internet a las seis de la tarde sobre las emociones en tiempo de pandemia estoy viste cada tanto hasta desde lo que vamos es una por semana gratuita por facebook así que bueno poder abordar un poquito más de todas estas emociones pero este generoso espacio me permite llevar estas dos que son muy principales sin que se haya por supuesto agotado el tema de la ansiedad me gustaría desde tu pregunta al tema de la frustración porque si vamos a salir de esto es necesario saber que esto es un túnel con una luz hacia allá no sabemos quiénes vamos a ser ¿sabes qué pasa cuando cuando acontece algo así como ha acontecido en las pestes de todos los tiempos y en las guerras en las guerras donde era impensado que lo hubiese los atentados terroristas donde había una armonía y de pronto acontece algo disruptivamente algo no esperado aparece el sentimiento de incertidumbre que es parte de la ansiedad pero en verdad el sentimiento de incertidumbre no es porque no sabemos qué va a pasar después sino que se nos hace claro que nunca sabemos qué va a pasar después es decir que lo que tenemos es la ilusión de certeza vivimos en la ilusión de certeza para poder llevar adelante la vida que en verdad es básicamente incertidumbre si no es global como en este caso en la vida personal uno tiene un plan y después resulta que sucede algo inclusive cosas gratas aparece algo que interrumpe el flujo de mi imaginación esto que decía John Lennon que la vida es aquello que sucede mientras uno tiene otros planes entonces nos despierta ante la realidad de que la vida como dice el budismo la vida es incierta y breve si es incierta y breve tengo que salir de esto con más madurez te diría que lo principal de esto es que salgamos del otro lado del túnel individual y colectivamente con más madurez y esto implica que pasa en la madurez primero que damos otro valor a las cosas le damos valor a lo que realmente vale y también la ansiedad es como dice mi mamá espera espera que hay más tiempo que vida una persona madura sabe esperar una persona madura puede liderar sus propias emociones que es muy difícil por eso hace falta madurez y una persona madura puede llevar bien la frustración es decir que cuando uno está con alguien maduro emocionalmente de cualquier edad tenía tenía el plan por decir algo la salida de campo el picnic y llueve y alguien no maduro dice a mí todo me sale mal pero cómo puede ser justo que me iba a tomar un descanso dentro de la frustración está la no la insana compasión de sí mismo todo me sale mal esto me tiene que pasar justamente a mí y ¿qué es la frustración? básicamente la frustración es la decepción por algo que uno creía que iba a hacer o suceder en este momento colectiva e individualmente necesitamos saber sobrellevar que no va a ser o que va a ser más tarde aquello que esperábamos si viene a mi mente lo que todos los relatos de fin de año de gente qué propósito tenía alguien tenía hay congresos que se deshicieron yo tengo un libro a punto de salir que se iba a presentar en la feria del libro no hay feria del libro la invoqué justita tantos años diciendo bueno alguna feria del libro saldrá un libro que haya sido escrito bueno resulta que es pandemia pero qué puntería me consta y verdaderamente digo la verdad es que no es grave para mí que salga que no salga es irrelevante y también la feria del libro es un problema económico para un montón de gente y el que se iba a casar tal persona que conozco que se iba a casar en junio bueno no se va a casar en junio y esto y lo otro y lo demás allá pensaba sabes Rosita la etimología de frustración es interesante frustración es frustratio escrito así significa algo que lleva a alguien hacia el autoengaño o sea que es error equivocación el error es la expectativa excesiva entonces excesiva es que uno no puede adaptarse a que eso no suceda y qué está pasando ahora la pandemia en sí es un una llamada a la adaptación inmediata a la adaptación inmediata y esto significa me tengo que adaptar en poco tiempo a cambiar de trabajo o a no tener trabajo o a quedarme en casa cuando yo tenía planeado un viaje o a empezaba justamente la universidad y no puedo empezar o tengo que empezar pero desde casa y no me funciona internet o etcétera 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 y en este momento hace falta que todos seamos hábiles emocionalmente para adaptarnos entonces en este momento quien está en situación de autocompasión porque no puede llevar adelante aquello que anhelaba inclusive algo con total justicia ahorró para hacer un viaje de hecho ya pagó el viaje no tiene ni el dinero ni el viaje va a tener que adaptarse a eso adaptarse a cambiar los planes mucha gente me decía pero yo tenía mis objetivos para este año y voy a tener que renunciar a eso porque hay pandemia yo voy a seguir haciendo igual porque la verdad si vas a tener que renunciar la frustración no quiere saber nada con renunciar y yo soy amiga de esa palabra la palabra renunciar y yo somos amigas nos hemos odiado como algunas amistades que se disgustaban el una a la otra y terminan siendo grandes amigas bueno hasta cierto punto porque soy una humanita más la palabra frustración y yo y enunciar la palabra renuncia y yo nos hemos hecho amigas porque para poder aceptarla tuve que aprender como alguna vez conté que renunciar es renunciar la palabra renunciar es renunciar entonces este año termino la facultad significa este año quizá no pueda terminarla lo importante es que sigamos juntos lo importante es que sigamos vivos lo importante es hacernos el tiempo llevadero entonces para hacernos el tiempo llevadero voy a estudiar algo no me voy a permitir aburrirme voy a hacer cosas cosas con este tiempo que tengo y si viene ansiedad y miedo por algún ser querido si es imposible negociar con la realidad o sea yo tengo en mi cercanía personas muy queridas cuyo hermano cuyo hijo son enfermeros son médicos tienen profesiones de primera trinchera inevitables entonces que tengan ansiedad de que les pase algo es natural hay quienes tienen ansiedad y miedo y angustia porque un ser querido no quiere entender que no debe hacer lo que está haciendo hay quienes la tienen porque tienen un ser querido por ejemplo que es adicto entonces no está transitando su abstinencia entre cuatro paredes y enloqueciendo a toda la familia porque no puede estar sin consumo porque la la medicina prepaga o la obra social no le cubre la situación de locura en la que está entrando por falta de abstinencia etcétera etcétera es decir hay sufrimiento real inevitable entonces tenemos que tener la inteligencia de no generar sufrimiento evitable ni a los demás ni ponernos en riesgo a nosotros mismos de manera tal que hay que aceptar la frustración y decir voy a ganar menos voy a reenunciar mis objetivos de ganar un dinero de hacer un viaje mis objetivos de hacer crecer la empresa mis objetivos necesito decir ok acepto esto no va a ser alguien empieza un noviazgo y de pronto no se puede ver con el otro y a lo mejor quien sabe todo esto es para bien de muchos en muchas cosas pero lo que sea hace falta aceptar la frustración si podemos tolerar esa frustración y esa energía aplicarlo a desarrollar algo positivo vamos a estar en situación de sabiduría Rosita creo que todos conocen a Eugenia yo la veo a diario Eugenia Tonsky que viene a ser mi madre para esta encarnación y bueno mamá tiene 89 años digamos que tiene gana todos los puntos para estar en la población de riesgo tiene sus temas cardíacos tiene sus temas de presión de presión a mi me parece que nos está engañando entonces yo todos los días le pregunto mami que noticias hay porque ella está noticiada e informada que está haciendo Eugenia si le sirve está digamos en situación de posibilidad de contagio mamá empecé auto a 40 no ni bien la informé una semana antes que lo decretara el gobierno consideramos que era oportuno que se quedara en casa y bueno que hace en su casa no recibe a nadie se encuentra aprendió a usar cada vez mejor los dispositivos de internet entonces le llevé un parlante para aprender a usarlo por bluetooth y entendió lo que era bluetooth y bueno ya sabe cómo usar youtube para buscar la música que le gusta escucha conferencias con su parlante porque tiene mal un oído entonces aprovecha para hablar con una amiga en particular por skype se junta con ella toma clases virtuales de los cursos que yo doy todas todos los cursos y tiene 89 años entonces si no sé me pongo a aprender y ella dice yo no tengo tiempo de aburrirme hace cosas para los demás teje cosas acompaña al que está en situación de aburrimiento desgracia temor los deja mensajes les deja mensajes a los grupos mensajes alentadoras todo esto va a pasar vamos a decir ya fue o van a decir ustedes y yo le pregunto mamá y no tenés miedo a morirte no no yo no pienso en eso ya sé que puede pasar y tengo todo previsto ustedes ya saben tengo todo previsto si me muero que tienen que hacer pero no estoy con ese pensamiento todo el día o sea no no sirve para nada eso entonces ahí tenemos una persona que está de vuelta como decimos hay frustración si le hubiera gustado hacer un montón de cosas afuera este año cuidar su jardín esto lo otro pero bueno no es posible entonces tomo lo que sí es posible la frustración en situación de madurez la persona que está madura y esto hasta hay niños que son maduros en cuanto a frustración puede tomar lo que sí es posible y ahí sucede una palabra superadora Rosita y te dejo la palabra a vos de frustración y de ansiedad que es la gratitud por lo que sí uno puede la gratitud por lo que sí uno puede no puedo salir de casa hay seres queridos que no pueden evitar salir entonces dos gracias por lo que sí tengo un techo dos gracias porque tengo alimento dos gracias inclusive por las lecciones de vida que estamos teniendo como humanidad fíjate vos Rosita con esto redondeo hace poco tiempo cuando empezaba el verano cuántas veces hemos hablado de que hay 75 millones de migrantes que en los países europeos en particular no los han dejado abordar tierra porque por miedo a que les quitaran el trabajo porque gente bruta migrante de no sé qué país de que está en guerra o que está en hambruna hoy todos somos esa persona en total incertidumbre entonces esa persona a la que no hemos dejado bajar a costa de que mueran niños en la playa hoy no garantiza nada nada ha muerto no sé el dueño de uno de los bancos más importantes fue uno de los primeros en morirse cuando empezó la pandemia entonces nada compra ni la fama ni ser lindo ni tener la piel divina ni tener una colección de zapatos ni nada de eso nada ni tener el sistema inmunológico sano nada garantiza nada pero en vez de provocarnos eso miedo podemos apostar a la empatía y el altruismo porque una de las cosas que nos saca de la frustración y de la ansiedad es hacer algo por los demás aunque sea fíjate hace falta post con frases estimulantes entonces alguien pone una foto en internet con un lindo poema podemos ser activistas de la bondad activistas de la gentileza del del dar testimonio de las buenas cosas que acontecen vos como comunicadora acompañás y estimulás a la gente a estar con el ánimo en alto lo que ha salvado a los pueblos de la guerra es acompañarse unos a otros a tener el ánimo en alto para reconstruir la sociedad y necesitamos y vamos a necesitar más eso así que de eso se trata Rosita me ayudas con algún cierre digno de tu palabra y yo cambiaría la frustración y la ansiedad por trocar digamos nuestra propia situación para hacer un cierto un mejor despertar todos los días porque antes uno pensaba que bueno que es abrir los ojos y ver no sé el día pero ahora en este momento lo pensamos más más profundamente totalmente y entonces bueno lo que pretendo es que dejemos de lado la frustración y dejemos de lado la ansiedad para darle paso a la energía que uno necesita para poder hacer el bien hacia los demás como decías vos la empatía ser solidarios totalmente eso eso es el gran el gran antidepresivo antiansioso es un gran medicamento porque además el cerebro segrega las mismas sustancias que nos hacen segregar o que suplantan los antidepresivos y los ansiolíticos entonces poner la mente en algo puntual y no permitirse ni el aburrimiento ni la ansiedad sino decir voy a hacer esto y cuando termine la pandemia yo voy a saber mejor italiano voy a saber mejor como cocinar voy a saber eso que no sé y voy a haber ayudado a sostener el ánimo a muchas personas poder destinar el tiempo al altruismo es un gran antidepresivo y un gran ansiolítico y por otro lado esto que dijiste abrir los ojos a la mañana cerraría con esto ahora prontito va a empezar un curso online y en ese curso es la continuación de otros porque todo el año estamos dando cursos online aún en situación de pandemia porque cada uno está en su casa ahora termina uno que fue son prácticas para aprender a valorar el propio cuerpo quererlo cuidarlo cuando empezamos el curso que duró nada más ese curso cuatro semanas no había pandemia entonces para muchas personas su problema era tener un poco de panza que le da vergüenza estar envejeciendo y que ya no puede lucir el cuerpo y es legítimo son cosas que nos pasan a todos y de pronto terminamos el curso diciendo tengo un cuerpo tengo un cuerpo un cuerpo que duele un cuerpo con discapacidades un cuerpo que está envejeciendo un cuerpo con sobrepeso pero tengo un cuerpo que está vivo y hoy en día cotiza en bolsa o sea decir estoy vivo estoy pudiendo cuidarme aprender a comer salir con aprendizajes sobre qué es una alimentación saludable entonces todo eso son oportunidades que la pandemia ofrece para quien las pueda tomar sabiendo que otros no pueden darse ese lujo entonces uno no puede darse el lujo de aburrirse ni de no aprender en eso estamos quienes podamos si nos es dada esa posibilidad que otros no tienen porque no pueden escuchar internet usar internet o quedarse en su casa en cuarentena si tenemos la oportunidad y no la tomamos estamos siendo ingratos para con nosotros mismos entonces la gratitud en tiempos difíciles es dar gracias por lo que sí hay lo que sí tenemos ser amorosos con quienes podamos y ser constructivos con el día que nos toca vivir eso es un gran antidepresivo y un gran ansiolítico y un gran remedio para la frustración así que Rosita gracias por este espacio gracias a vos Virginia un abrazo enorme para vos para Chiqui que está allí haciendo la asistencia técnica y la tenemos acá gracias a Mario Luis Gawel mi manito que hace todo lo que es la visión de sonido y gracias siempre a nuestros escuchantes que van a encontrar este audio para los que luego quieran compartirlo seguramente en un par de días en YouTube están las más de 300 columnas que hemos hecho están todas para los que están aburridos y no se infoxican con nosotras pueden escuchar todas las columnas anteriores en YouTube que hablan sobre todas las emociones que nos atañen a nosotros los humanitos ¿puedo agregarte una cosita chiquitita? una pequeña frase hemos descubierto nos hemos descubierto en una multiplicidad de habilidades totalmente y es un gran motivo para festejar encontrar habilidades de resiliencia así que bueno superar todo esto nos va a dejar mejores y más maduros hay que ejercer todo esto de verdad y así que bueno les invito les invito les invito mira hay un grupo nuevo que está a cargo de Daniel Tokini que se llama Testimonios de la Pandemia les invito a sumarse porque está muy interesante qué le va pasando a cada uno cómo va desarrollando estas habilidades en medio de todo esto y hay otro grupo que se llama Gentileza Consciente que está dando a conocer actividades que distintas personas ejercen en el en torno del altruismo en tiempos de pandemia así que busquen lo que les alimenten suplanten la intoxicación con intoxicación saludable y con brindar servicio donde sea que estén den aliento aunque más no sea porque eso ya es un montón gracias Vir un abrazo enorme gracias Rosita hasta la próxima cariños a todos que tengas un excelente día Virginia Gawel entonces hablando hoy precisamente de un tema que tiene que ver con la actualidad que vivimos y que nos excede frustración y ansiedad en tiempos de pandemia ya